El problema siempre va a estar ahí. Uno tiene que empezar a razonar cómo se ayuda. El principal objetivo que tenemos es ayudar a que las personas comprendan lo que están pasando. El trastorno bipolar es una condición de la salud mental en el cual las personas sufren cambios en su estado de ánimo muy fuertes. Las personas pueden pasar de un estado de muchísima tristeza asociado con la depresión a estados en los que se sienten muy llenos de energía y de felicidad, que son los estados maníacos. Yo presentaba momentos de mucha ansiedad y de muchísima depresión a raíz de que, de todas formas, desde mi niñez yo sufría de muchísima violencia tanto física como psicológica. Cuando empecé a entrar a la adolescencia se empezó a manifestar un comportamiento muy extraño. Desafortunadamente había muchas carencias en mi vida. En el momento en que me lo diagnostican es como a la edad de los 24 años. Por un episodio que tuve de llegar a una clínica de reposo, pues como por un estallido que tuve por problemas con mi esposo. El trastorno bipolar no tiene, digamos, que un motivo específico por el cual se puede dar. Uno tiene la idea justamente de que la bipolaridad implica estos cambios repentinos en el estado de ánimo. Que yo estoy bien y al momentico voy a sentirme triste o muy mal. La sociedad se apropia de esa terminología para señalarla a ciertos comportamientos cotidianos. Entonces, ay no, tú sí eres bipolar. Entonces la gente asume como que ser bipolar es que ahorita estoy contento y al rato ya estoy triste. Y eso no es así. Los cambios en el estado de ánimo durante la bipolaridad ocurren durante periodos de tiempo prolongados. Yo estoy un lapso de algunas semanas en un estado muy deprimido y luego puedo pasar al otro extremo. Desafortunadamente se me han matado cuatro personas. Y una de esas personas fue un hermano que también manejaba la misma patología, pero pues él nunca quiso acudir a la parte profesional. Existen dos tipos de trastorno bipolar. El trastorno bipolar tipo 1, en el que la persona necesariamente presenta un episodio maníaco. Y luego de este se ven episodios depresivos o hipomaniacos. Y tenemos el trastorno bipolar tipo 2, en el que la persona no necesariamente presenta manía. Un día me prendí fuego en la cabeza. Cuando era niño a veces me encontraban por allá así como cucrillado, como llorando. Fui perdiendo como un poquito la razón de lo que estaba haciendo. La manía es un estado de alteración en el que la persona se siente mucho más enérgico de lo normal. La hipomanía es ligeramente menos intensa en su forma de manifestarse que la manía. Hay momentos donde estoy en semáforo rojo, en semáforo verde, en semáforo amarillo. Cuando veo que estoy en semáforo verde yo puedo hacer todo lo que hago cotidianamente, pero cuando ya empiezo a sentir la depresión, como que algo está fallando, no estoy durmiendo bien, no quiero salir, quiero estar debajo de la sábana, no quiero que me hablen, no quiero estar en contacto con la sociedad. Estoy como en semáforo amarillo y ya busco ayuda, que es lo más recomendable. Y tomar los medicamentos que me mandan. El tratamiento es clave para lograr su funcionamiento adecuado en la sociedad y tiene dos, por lo general, dos componentes importantes. Por un lado, el acompañamiento psiquiátrico para poder brindarle a las personas los medicamentos adecuados. Le permiten a la persona un poco suplir los neuroquímicos, es decir, aquellas sustancias del cerebro que ayudan a regular las respuestas emocionales y las respuestas de la conducta de la persona, pero además es importante tener acompañamiento terapéutico. Yo misma tengo que ayudarme. También la parte espiritual me ayudó demasiado. También pagué terapias psicológicas y comprendí muchísimas cosas. Aprendí a manejar mis impulsos, aprendí a manejar mis estados. La terapia para mí ha sido esencial. Yo he sacado deducciones de lo que soy, conclusiones de lo que manejo gracias a las terapias. Cuando uno entiende las situaciones, siempre es mucho más fácil manejarla. He alimentado mi autoestima. Esto es un reto diario. He logrado cumplir 22 años en la televisión, llevando alegrías a muchos colombianos. Tengo muchas cosas valiosas que me motivan, que es mi esposo, mis hijos, ahorita mi nieto. Uno mismo es el que tiene que pensar y salir a flotar las cosas. Siempre busco una ayuda profesional. Sea la psicóloga, si el problema ya es muy superior, ya voy al psiquiatra. Si en cualquier momento lo necesitas y quieres ese acompañamiento, ese apoyo y esa información, te comuniques con los canales de Porque Quiero Estar Bien, en el que hay un equipo de psicólogos 24 horas, 7 días a la semana, dispuestos a escucharte, a orientarte y a acompañarte en los momentos difíciles que puedas estar atravesando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.